Mañana de jueves en el Golfo de México, en Veracruz, ya vemos a Rogel Montalvo, que está precisamente en las calles del Boulevard Ruiz Cortines, para informarnos sobre las medidas que están tomando en los municipios, principalmente para evitar los contagios de COVID-19. Rogel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Carolina, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto esta mañana, saludo al teleauditorio. Sí, es correcto, en los municipios de Veracruz y Boca del Río ya se han tomado algunas decisiones con el propósito de evitar la propagación del COVID. En el municipio de Boca del Río, donde nos encontramos, sitio en el que estamos, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, así lucen las arterias, una de las más importantes del municipio de Boca del Río, prácticamente vacía, con poca carga vehicular, y en el municipio de Veracruz, las autoridades municipales han tomado ya las medidas con el cierre vial del boulevard. El alcalde Fernando Yunes comenta al respecto. El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, lamentó que algunos ciudadanos no tomen con seriedad la contingencia sanitaria que enfrenta el país. Desde el pasado 13 de marzo, anuncié las medidas que tomaríamos como ayuntamiento para enfrentar la pandemia del COVID-19. Hemos hecho todo lo que esté en nuestras manos para cuidar a los veracruzanos. Quiero agradecer a todos los que han tomado el tema con la debida seriedad. Dijo que es fundamental que para evitar más contagios de coronavirus entre la población, se debe respetar la sana distancia, así como también quedarse en casa, las personas que no tengan razones importantes para salir a la calle. En más de una ocasión hemos acudido al diálogo, buscando siempre hacerlos entender que la situación que vivimos es atípica y que debemos acatarla con toda responsabilidad. Sin embargo, muchas personas siguen utilizando las áreas turísticas como si no existiera contingencia alguna, poniendo en riesgo al resto de la población que sí está tomando las medidas necesarias para cuidarse. Por esta razón, este miércoles fueron reforzadas las medidas de seguridad en la zona de playas, bulevar y espacios públicos. Es solicitado formalmente al gobernador del estado su apoyo para que con el uso de la fuerza pública se retire de playas y espacios públicos a las personas que de manera voluntaria no cooperen con las autoridades. Cuando el diálogo y la razón se agotan, es cuando la fuerza pública se tiene que utilizar. Este problema se puede agravar con motivo de la Semana Santa, por lo que solicito a los gobiernos federal y estatal su intervención urgente. Es momento de actuar con decisión y mano firme. Es momento de hacerlo por todas las familias de Veracruz. Y es que dijo que a pesar de la contingencia sanitaria, continúan llegando visitantes a las zonas turísticas de la ciudad de Veracruz. Alfonso Rodríguez, Córdoba, Noticieros Televisa. Carolina, pues ahí está parte de lo que se presenta en el municipio de Veracruz. Y aquí, este es el panorama en el municipio de Boca del Río, en el boulevard Adolfo Ruiz Cortines, en el municipio boqueño, poca o nula carga vehicular. Y aquí, este es el panorama en el municipio de Veracruz.